Sigue casca, son tribunas, estando a tu lado, muy mal. Las encaracadas son muy fuertes, muy altas, públicos, a través de la zona de juego y haciendo una broma. Que ahora, amigos, públicos, públicos, miren hacia acá, hacia acá, hacia arriba, desde el incómodo. Desciende un miembro extraordinario del salvamento aéreo, empieza a buscar a la patria, la raza a los amigos, una raza muy atenta, una raza que busca víctimas, perciben el dolor en medio de la catástrofe. Pero eso es como lo que olviden, y una raza que vuelve, sí, indica que en esa edificación de víctimas, por eso llamamos Lompero con más experiencia. Y que casi traemos a una raza muy famosa en todo el planeta, hablamos del famoso Golden Retriever. La tarea, el objetivo de este camp es sacar las víctimas bajo los estombros. Recuerden que la ciudad está en llamas, aumenta el fuego, y mucho fuego. Las altas temperaturas son muy elevadas, y empieza a buscar a la patria. ¡Escite el fuego! Los barriga por la lucha y entra a la casa. Empieza a buscar, empieza a pitar su pola. Pero miren, miren, salga a la víctima, la poña a salvo. Reciben todos los salvamentos, vamos a perder niños. Este es el equipo de salvamento del instinto. y visito los que todos fueran y a las tres vamos y estos son sus refuerzos positivos y ahora quedas y reunimos las cintas y hacemos un salto más compacto, más alto y largo porque panaca con ustedes los perros vuelan nueve puntos porque aquí se abran la cena a la gran listo, sincronizados una sola voz una sola sinfonía listo, señores listo, listo, listo listo, listo, amigo preparado a la una a los dos y a las tres vamos ficara el agua ni forzado ni elemental ni castigado Y de esta manera se despide Daniel Gerán y el Wilma del Comprato de Rubén.